Con los tradicionales fuegos artificiales, se cerraron este domingo las actividades de las fiestas de Cabanillas. Cinco días intensos y variados que han contado con gran respuesta popular. De hecho, miles de personas acudieron tanto el pasado viernes como el sábado a los conciertos de Mago de Oz y Máximo FM. Ya el domingo, tras un entretenido y participativo encierro, la localidad despidió sus fiestas con la tradicional caldereta y una traca con fuegos artificiales. Antes de los fuegos, un quinteto de flamenco capitaneado por al carreño Quique Meléndez ofreció un recital elegante y puro con sevillanas, tangos, bulerías o colombianas. Meléndez estuvo acompañado por el percusionista José L. Luque Alcajón y por las bailaoras Patricia García, Elvira Sedano y Maribel Gallego.